muy buenas a todos soy necro y hoy os traigo un nuevo vídeo de heroes of the storm y es que estamos en el ptr porque han introducido cambios de los que anunciaron la blizzcon especialmente el reward de lily o sea concretamente el reward de lily y al estraza así que os traigo un vídeo para que veáis al estraza en acción este es uno de los personajes favoritos del universo de the warcraft vamos uno de mis personajes favoritos junto a jaína y sylvanas y esos dos son los dos de los más usados por mí así que espero que ésta no me dé fraude y siga el mismo camino de momento ayer jugué dos partidas con ella la tengo a nivel 2 y me ha gustado mucho creo que puede ser un solo hill competente solo support para partidas y bueno aunque ahora como vamos con lily tampoco vamos a verlo muy bien y es que es imposible que no haya en un en cada uno de los equipos una lily y una al estraza como los dos equipos la llevamos ellos además llevan un ana así que ese carnicero va a ser inmortal pero bueno vamos a ver qué tal nos sale en cuanto a las habilidades ahora en partida os las explico un poquito parece que su al estraza tiene problemas de conexión parece que os ha arreglado o que empezarán la partida con un bot bueno y empieza la partida pues como os decía en la que tenemos en la en la que tenemos una cura que te quita parte de vida tuya para dársela al aliado por otro lado en la w tenemos que pones un área y tras tres segundos todos los héroes que estén dentro de ese área reciben una curación del 3% del 20% de la salud máxima y en la tenemos una bola de fuego que hace daño y quema los a los objetivos alcanzados una vez que están quemados y le vuelves a golpear con otra reciben extra de daño además les ralentiza no ralentiza de por sí a ver tiene bastante bastante daño a destraza es ahí tiene el extra de daño tenemos que dar a los objetivos quemados para hacer la misión si me los van meneando y tal no va a ser posible parece que esté con este uy casi casi ah el pokeo la verdad es que es brutal uy he tirado la por favor no me tires tío ay que manqueada tenía que haber seguido pero es que creía que iba a empujarle a ver si yo creo que lo empujará me quedaré en el circulito y me curaré a ver si la lira se nos muere aquí va tirado muy bien el meca me has pillado un poquito de carga no, quédate no, quédate no, quédate no, quédate no, quédate oh no oh me lo ha cortado Por favor, dejarme... No, me muero. Es que la verdad que hasta que la E no te cura. Bueno, yo voy a build full S al principio. Me parecen muy interesantes cualquiera de los tres talentos. Métete, si no te metes aquí no te voy a curar en la vida. Vale, muy buena. Muy buena la de su Genji, claro. Estoy muriendo, no tengo nadie ayudando. La verdad es que tenemos muy poquita frontlane. Solo tenemos a D.Va y parece que no está por la labor de ayudar mucho. En cuanto a hacerle frontlane. Bueno, así, bueno, esto se puede... Bueno, así, como ha tardado más de una hora en saltar la partida, salga como salga ahora que... Vamos, daré por bueno el vídeo porque la verdad es que para ver las habilidades ya vale. Ya que estoy un poco quemado porque he tenido que hacer varios intentos. No de... Porque no he llegado a la partida, quiere decir, porque tardaba tanto que al final por una cosa o por otra no podía empezar. Podía grabar y entonces... Ahora que ha saltado espero que sea la definición. Ya con esta que voy a tirar ahora, con la siguiente. ¿No he llenado? Ahora sí. Espera ahora. Bien, ahora ya me voy a empezar a curar la... No, tío, las... Que cuando te falta vida no, no curas nada. Pero bueno. Pero bueno. Me pillaré. Uy, qué maldito. Me llenado, necesito ayuda. Las balizas ya están operativas. Corred a por ellas. ¡Hola, feo! Activando el traseo, no me ha faltado a los opciones. ¡Estoy un poquito! ¡Sí, feo! ¡Bien, patrilla! ¡No quiero más, pierdo! No, pero déjame pasar Bueno, hemos pillado un 100 a poco Voy a pillarme la ulti de curar Con la otra tienes mucho daño Pero yo creo que renta más esta Es como la de Regal más o menos Que la gaza Voy si maná También podía haber tirado el mejor la... Podría haber tirado mejor la... La autodestrucción Arriba Pero bueno La verdad es que la W gasta un montón de maná No te pongas en línea con la... La Valina, por favor Bueno, hemos tirado bastante, hemos remontado Llevo más cura que su al destraza Más daño Lo daño así me gana Pero bueno Y en kills La verdad es que estaba sin maná He estado ahí media pelea sin maná Se libra con la ulti Haciéndole la vida imposible al carnicero A Lira, si corres no te curo Ah Siempre me paso las partidas diciendo eso Si corres no te curo Si corres no te curo Como si me hubiese cash Cuando se tira por alguien... Lo tiro igualmente Me lío porque he visto ahí la llamarada por ejemplo de la otra Y creía que estaba yo mal colocado Cuando no Mal colocado que estaba en... Que había perdido la posición de mi personaje Pero no sabía donde estaba Por cierto, la llamarada también quema en los edificios Como veis Y nada Y seguimos Las partidas de ayer yo creo que lo hice mejor Lo bueno de la ulti es que sirve para... Uy va Sirve para ambos casos Le he quitado daño Ahora diciendo... Uy que poquito daño Ah si que cambié al dragon Creía que con esta skin nos cambiaba No estamos ni cargando Estamos aquí No sabéis que puede elegir donde aterrizar creo yo Porque si no lo ha elegido muy mal las dos veces que ha usado la ulti Que dure más el dragon Oh dragón me mata Genial Creo que nuestro amigo necesita ayuda Intocable Y bueno, vienen por abajo los Zer Así que esto va a ser GG Un puñado de Zer se dirige hacia nosotros Desateos de ellos cuanto antes Pues no he hecho una gran partida Y tampoco ha estado mal Tanto la curación El daño Y me he muerto cuatro veces Que es el punto malo Pero es que ese carnicero hacía mucho mucho daño Así que bueno, ahora os pongo los talentos Sale todo mi equipo menos el random Ya que estoy os voy a abrir el cofrecito también Esta skin que no sale en los cofres Hay que o crafteársela o comprarla Y para comprarla está en un pack Que cuesta, no sé Bastantes gemas Pero bueno, está chula Vamos a ver Os pongo los talentos O sea, la habilidad es Ya las habéis visto La Q te quitas un 15% de tu salud Y curas vez y media Lo que es la vida que te has perdido Abundancia creas un círculo Que cura el 20% de la salud máxima Del objetivo curado Sacudida de llamas Que hace 75 O sea, 75 de daño durante 5,5 segundos Y golpear a un objetivo que ya está en llamas Pues le ralentiza al 40% Y le hace un 125 o más de daño Reina dragón que es la pasiva Tienes una activa que te transformas en un dragón Y obtienes 500 de salud Tienes que estar 1 con 25 segundos casteando Y después pues bueno, cambia las habilidades Los básicos hacen 143 de daño Y curan a los aliados 43 de salud Lo que pasa es que no puedes tarjetear un aliado O sea, tienes que dar a un minion o a un enemigo que esté delante Y los héroes que hay adelante Pues los aliados pues se curan Protectora Es la ulti que he usado Se vinculas tu fuerza vital a la de otro héroe Y tras 2 segundos se pone El héroe que menos salud tenga Se pone con el mismo porcentaje de salud que el que más tenía Llama purificadora es la que usaba la otra alestraza Que alzas el vuelo Y lanzas 5 bolas de fuego en la ubicación que eliges con el cursor Las bolas de fuego infligen 150 daños a los enemigos Y curan 300 de vida a los aliados O sea, hay que intentar acertarlas bien Y en cuanto a los talentos Yo me he pillado llamas de furia Tras golpear a 20 héroes Pues cada vez que golpeas a un héroe O sea, 20 euros que ya estén en llamas La recompensa es que cada vez que golpeas a un héroe en llamas Te reduce 5 segundos el tiempo de reutilización de la pasiva En el 4, agotamiento por calor Aumenta la rentización inicial de sacudida de llamas de 40 a 60 O sea, cuando das a un héroe que ya estaba en llamas En vez de 40% de rentización Le metes un 60 Al 7, que te curas un 10% de tu vida máxima Que es espectacular este talento Ya que gracias a este es con lo que puedes estar spameando la de todo el rato Y curar con la Q Porque si no, tu Q cura muy poquito También es verdad que yo aquí no he podido usar mucho la W Porque al no ser un equipo que vayamos coordinados Cuesta un poco Cada uno se va para un lado Intentas tirarla de atrás Se van para adelante Es un poco difícil Pero bueno Las ultis ya he explicado las dos Yo me pillo la protectora Puede que se acabe usando la otra Pero es que esta es la de healer Así que yo es la que estoy usando En el 13 me pillo pacificar Le reduces el daño a un enemigo 50% durante 3 segundos Y si curas a un héroe que esté aturdido, inmovilizado o silenciado Reduce a la mitad de este tiempo Bueno, 30 segundos Que como tiene 60 pues se te reduce O sea, enseguida lo vuelves a tener Si logras curar a alguien que esté estuneado o silenciado O aturdido, vamos En el 16 disciplina dracónica Hace que el tiempo que estás en forma dragón aumente Y en el 20 me hubiese pillado El de otorgar salud adicional a un aliado Le das 500 de vida Y eso El ritual de la vida no me convence mucho Si se active 3 veces la cura Pues si, en cuanto se cure una vez Van a cambiar el focus Y ya no te van a hacer ni a ti ni al otro Entonces, pues yo creo que no merece mucho la pena Esta no lo sé porque no he probado la ulti Este otro Los ataques de reina dragón Aplican sacudida de llamas Pero tu velocidad de ataque se reduce un 25% O sea, pegas más lento Pero aplicas lo de que se queman Y vuelves a Que el siguiente haga más daño Yo tampoco termino de De verlo Ya que tampoco tienes la E en el modo dragón Solo tendrías los básicos La E en el modo dragón Es un aleteo que Empujas a A los enemigos golpeados Así que Medición del vuelo rojo Que poquito a poco Pues le vas dando 500 de vida A tu equipo Y una vez que tienes a los 4 Pues ya no puedes usarlo Pero bueno Es darle 500 de vida permanente A tu equipo Y nada, lo dicho Voy a abrir el cofre A ver que sale Y con eso Terminaré El vídeo Bueno, mira Me ha salido una épica Y nada Chicos, lo dicho Nos vemos en el próximo vídeo Y si os ha gustado Ya sabéis Darle a like Y suscribiros al canal Hasta el próximo